¡Mucho brillo! ¡Mucho brillo! ¿Cómo lo han preparado? Y mucho ensayo, pero a la vez con toda la energía porque es lo que nos encanta bailar, así que muy feliz. ¿Son especiales los carnavales en pose? Sí, me eligieron reina este año, así que gracias a la profe y a todas mis compañeras que son un amor todas. Bueno, le metieron mucho baile, muchísimas canciones, imagino que cansada pero feliz, ¿no? Sí, estoy toda transpirada, pero bueno, feliz. La verdad que no lo podemos creer, la gente, la alegría, nos encanta, nos encanta siempre venir a bailar a pose. Un año más con los carnavales en pose, me imagino que las pone contentas como grupo, ¿no? Sí, la verdad que sí, es como nuestro mayor objetivo participar por la gente, por la alegría y aparte porque viene muchísima gente. Bueno, estamos re felices. Bueno, muchos brillos, mucho color para esta temporada, ¿cómo han elegido el atuendo? Fuimos sumando trajes de carnavales pasados que eran muy lindos y los queríamos volver a mostrar, así que bueno, ya el año que viene renovamos todo y a meterle patas. ¿Son especiales los carnavales acá? Muy especial, muy especial. La alegría, aparte de la familia, los amigos que nos hacen el aguante, eso es más lindo para una que baila. Bueno, es nuestro primer carnaval acá en pose y bueno, rompiendo la expectativa, es una locura la gente que hay, ¿no? Bueno, contanos un poquito cómo fue esa pasada, la gente acompaña, ¿cómo la pasaron a ustedes? No, no sabíamos, te repito, es la primera vez que veníamos y no sabíamos el marco de gente que iba a ver. Cuando nos empezaron a pasar un par de videos, teníamos ganas, ya estabas motivado de querer tocar. Pero bueno, la gente se portó de 10, espero que les haya gustado el show y bueno, nosotros nos preparamos para esto, para la gente. Y la pasé bien, como es un carnaval, venir a disfrutar, a pasarla bien y sobre todo a sonreír. ¿Cómo han preparado este carnaval? Sí, estuvimos bastante preparados con mucho tiempo, ya venimos hace, por ejemplo, yo del año pasado vengo con todo el tema de traje y ya venimos hace bastantes meses preparándonos. Y para mí, para nosotros es un carnaval, es una noche de fiesta, porque disfrutamos mucho hacer esto, bailar, los chicos tocar, entonces una noche de fiesta. ¿Lo han vivido así como una fiesta? Lo hemos vivido así como una fiesta. Esperamos muchísimo la fecha, muchísimo. Bueno, ¿son especiales los carnavales aquí en Pose? Sí, para nosotros es, de lo más profundo de corazón, lo más lindo estar acá, participar en nuestra propia ciudad y poder demostrar lo que se ensaya desde noviembre, septiembre, octubre. El cambio, bueno, comenzando más de todo por el tema de los instrumentos, se han comprado instrumentos que no se ven en la zona, instrumentos traídos obviamente importados de Brasil. Y ya hacer batería cambia mucho, van, digamos, otras cuestiones más obligatorias, por así decirlo. El minuto, tenés que cumplir el minuto, la afinación, el tiempo, no tiene que haber un error. Así que es todo un laburo que se tiene que manejar durante todos los meses y el año seguido, obviamente. Bueno, por último, ¿qué es el carnaval para ustedes? Es nuestra vida, literalmente, para nosotros. Yo lo siento así, muchos de los chicos quizás también, pero para nosotros es todo esto. De 10, maravilloso. Muy buena la organización. Después de tanto podemos estar acá en nuestro pueblo. La verdad, cansadísimo, lo dimos todos. Bueno, ¿un desafío de estar aquí, de ser locales? Muy, bastante. Mucha gente. Estamos muy contentos. Sí, contanos un poquito, la vestimenta, la preparación, digo, es mucho trabajo. Bueno, este año fue todo rapidísimo, tuvimos muy poco tiempo, pero todo cuesta, así que esperemos el próximo año empezar con tiempo para mostrar más. ¿Qué son los carnavales para vos? Muchos. Años, más de 10 años bailando. La verdad, agradecida con todos acá. ¿Qué significan los carnavales para vos? ¿Qué es esto? Para mí es un amor, una pasión que llevo en el alma y que viva el carnaval. ¿Desde siempre bailando? Sí, desde muy chiquita. ¿Presentando a Juan como pasista? Sí, sí, como siempre. ¿Cómo lo está pasando? Joya, joya, viviendo el carnaval en pose. ¿Qué significa esto para ustedes? Una alegría inmensa. Bien. Disfrutar de estos momentos, terrible. Bueno, es disfrutar, ¿no? Eso es, ¿no? Nada más. Bien. Bueno, una propuesta diferente que vienen a traer. Sí, algo así. Bien. Bueno, ¿se disfrutó en pose? Joya. Bueno, gracias. No, gracias por la posibilidad. ¿Cómo la está pasando? Bien, bien. Bueno, ¿qué tal esa pasada en pose? Y bueno, es divertir, atacar, los carnavales. Bueno, ¿cuál es la propuesta que vienen a traer siempre? Nada, divertir, jugar, que la pasen bien los que están afuera viendo. Bien. ¿Y sentir el carnaval? Sí. Bueno, ¿qué significa el carnaval para ustedes? Diversión, juego adentro de jugar, todo. Contanos un poquito, ¿cómo la pasaste? Bárbara, muy linda. Muy linda, muchas gracias. Contanos un poquito, ¿cuál es la propuesta que vienen a traer? El carnaval cojeño. ¿Cómo la pasaron? Bárbara, muy linda, muy buena la organización. ¿Cómo la pasaste? Oh, una cosa loc. ¿Qué tal pose? Una cosa loc. Mucha gente, mucho todo, una cosa loc. ¿Qué es el carnaval para ustedes? Muy linda, muy bonito, toda la gente. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!